Amir Nas Azadhani, futbolista de 26 años que ha jugado en algunos de los equipos más importantes del país asiático, es acusado por traicionar a su patria ya que expresó públicamente su apoyo a los derechos humanos, mostrándose muy a favor de reivindicar las libertades de las mujeres, un colectivo duramente reprimido en el país de Irán. Según explica Irán Wire, el jugador participó en las recientes protestas que están teniendo lugar en Irán, motivo por el cual el gobierno ha decidido condenarlo a ejecución. El mismo medio añade que el deportista fue condenado en un juicio sin garantías por un delito llamado Mo'ara Bey, enemistad con Dios, por lo que será ejecutado en la horca, pena que ya sufrió el luchador Mahit Reza Rajanabal. Recordemos que las protestas en suelo iraní detonaron tras la muerte de la joven de 22 años, Masa Amin, quien fue detenida por no portar adecuadamente el velo que deben usar las mujeres de aquella nación. La FIF Pro está conmocionada y entristecida por la noticia de que el futbolista profesional Amir Nas Azadhani se enfrenta a la ejecución en Irán tras hacer campaña por los derechos de las mujeres y las libertades fundamentales en su país. Nos solidarizamos con Amir y pedimos que se anule inmediatamente su castigo. Se lee en la publicación de Twitter de la Federación Futbolista Profesionales Fit Pro. También se ha pronunciado al respecto Amnistía Internacional, quien ha hecho un comunicado reclamando que la comunidad internacional haga todo lo posible para detener todas las penas de muertes y ejecuciones dictatoriales del gobierno iraní. Gracias. Gracias. Gracias.